En la semana que llegamos a demostrar como reemplar la batería interna de su duda Vero, Chevy, Impala. Y con eso demostraros por chines que tener un desposado, vives para que no estique el tenido cuatro bonnies. Hay como un pequeño borros de Panicrow aquí. Tengo la primera vez, pero son versiones diferentes del mismo dispositivo, siempre que sea este tipo de redondeado, este pequeño. Puedes seguirme aquí y prometo que tendremos una nueva batería en tu dispositivo en menos de cinco minutos. Lo único que necesitarás para hacerlo son una moneda. Y una batería ser dos net treinta y dos. Y no sé si no conseguir una de esas baterías, puedes verificar el enlace en la descripción. Se le hará en Amazon y no vas a conseguir esa batería en particular por solo unos pocos dólares. O a primer so again, simplemente mirar en la parte inferior derecha del dispositivo, justo al lado de donde se engancha el llavero. Puedes ver que hay una gran abertura justo a lo largo de la costura. O lo que queremos hacer es tomar nuestra moneda y simplemente giro la moneda. Ahora sabe que es imerficialmente. Ahora, separadamente, ya tenemos acceso a la batería. Si me hacían estas señas para largas, puedes simplemente alcanzar debajo de la batería y sacar esta cosa. Ahora, si me hacían estas señas para largas, puedes simplemente alcanzar debajo de la batería y sacar esta cosa. También puedes usar una llave. O un wire, un leep, cualquier cosa que tenga sido bueno. Lo que queremos hacer es entrar en esta pequeña hendidura. Pues, para eso, hay una pequeña área oscura aquí. Yo he hecho por pequeña hendidura que vamos a ayudar a un terror de vida de la batería. Haz que retomate tu tiempo. ¡Genial! Como no, si simplemente presiona por debajo. Mostraré una vez más lo fácil que es. Solo estaré buscando esa área y levantando la batería como si la estuvieras desprendiendo. Una vez que hayas liberado tu batería, puedes desechar la batería vieja. Toma tu nueva batería 012-032. Y cuando la estés colocando allí, Seguridad que no tiene la propuesta, que no tiene el signo más. Y esa información está morando hacia abajo. Entonces, ¿quieres hacerlo? Alínealo boca abajo, encaje en su lugar. Y ahora, todo lo que necesitamos hacer es unir estas dos mitades. Así que puedes alinearlo todo de nuevo, ensamblarlo de nuevo. Y ya has terminado. Espero que este ahí es tu hotel y si ya lo fue, no tú dejen decírmelo en los comentarios o simplemente dándole me gusta a este video. De nuevo, después, si se me ayuda en el auto de los chovers, puedes venir a consultarnos aquí en este canal. Tenemos videos para los dispositivos de prácticamente todos los fabricantes disponibles. Para el cambio de la información, nos vemos en el sitio web o batería.com.